...municipal, actual la sala de primeros auxilios. A partir del año siguiente, el incremento de matrícula y la creación de nuevas divisiones, se construyeron aulas de premio municipal, con la adresión de la escuela, con cuatro aulas. Hoy, consejo de liberantes de oficinas municipales. También se dice la clase del Club Atlético de la Rinal, que era la Interfey, en la galería por parte del Partido Cívico. Luego se construyeron tres aulas de machifres, en el año 1992, se sacaban del distrito propio, que contaban con tres aulas y dos sanitarios. Así que gracias a todo el esfuerzo durante todos estos años, en 1977 la escuela es incluida en el programa nacional, que consulta la ley por la construcción.